¡Hola! 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 Queridos amigos de nuestro canal, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Acá estamos reunidos en mi comunidad del Chile, Hualanzacapa. Hoy doy gracias a Dios por un nuevo día y también a ustedes por estar con nosotros. Y acá a mis amigos del Boy Chapin. Muchas gracias por estar con nosotros. Y anoche en donde nosotros los... ¡No! 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 Pero eso es lo que menos nos importa. Nosotros somos todoterreno, como lo he dicho siempre. Y pues ahí sí que muy satisfechos porque ellas han portado calidad con nosotros. ¡La verdad sí! ¡Sí! ¡Luz! ¡Pero calidad! ¡Sí! Eso sí. Lo que pasa es que yo lo tomé como una velada romántica. ¡Ja! 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 Mi nombre es Jani. La verdad que sí como decía Johanna fue un largo recorrido. Fueron diez horas pero estuvo cansadita en el camino pero la verdad muy contentos porque que cada vez que salimos a algún lugar vamos a experimentar cosas nuevas y pues a conocer a personas y la verdad siempre hemos tenido la hecha de que las personas que nos atienden nos atienden demasiado bien, son muy lindas con nosotros, así que gracias a ustedes también por recibirnos acá, gracias a Willy también por ser parte de esto y la verdad que somos muy contentos de estar acá. Sí, mucha, la verdad estamos muy afortunados, nosotros siempre somos muy afortunados porque siempre nos toca convivir con personas, buena onda, en este caso con estas dos patojonas que pueden ver ahí, ¿verdad? Dos patojonas, por qué. Niña, niña, la niña no habló. La Tania le comió la lengua del ratón, creo. Está pensando, no le está. Le comió la lengua, el marido, le dijo, quítate la lengua. Está pensando, ya dijo, ya ni alto, ya niña, me robaron esto. No, pues yo me siento muy contenta por tenerlos ahí. Acá, y bendito Dios, va, pudieron llegar sin ninguna novedad. Y para mí es un placer que ellos estén compartiendo con nosotros. Pues ese fue, y vamos a darles una clave. ¡Bravo! ¡Saludan a ustedes! ¡Saludan a ustedes! ¡Saludan a ustedes! Entonces, estamos muy contentos, agradecidas, como les repito, y quiero mostrarles un detallito que ellos me trajeron. ¡Nos trajeron! ¡Nos trajeron! ¡Nos trajeron! Te digo, la canción fue un placer conocerte. ¡Muestre, muestre, muestre, solo así! Y tenerte por unos meses. ¿Se pudieron dar cuenta del color original era de negro? Negro y rojo. Y ahora verán la diferencia. Aquí también hacemos magia. ¡Wow! ¡Polgase! ¡Nos trajeron! ¡No, definitivo! ¡El mago Schurping! ¡Yoguana yoguana! ¡Ya ni te invoco! ¡Tú te quedas negro y tú te quedas color crema! ¡Vamos a desayunar! Como vean las chicas están comiendo huevos, estrellados, con frijoles acostados. Unos acostados y unos parados. Y unos acostados. Yo tenía sueño. A ver, los frijoles parados. Si. Pues como ustedes pudieron observar, ellas nos trajeron un pequeño detalle. Aquí tenemos a mi mami también. A la mamá Oxi. A mamá Oxi. Oxi es. Entonces le voy a dar un detalle también a mi mami. Entonces de parte del grupo también. Como ya le hicimos entrega esa botana. Esmeralda. Mostrales en la taza. Mostrales en la taza lo que dicen. Muchas gracias. Al mirar el otro lado. Muchas gracias. Para ti con mucho cariño. Muchas gracias. Tú, Instagram, Facebook. Apreciamos bastante. Ay, mirate en la tienda por nosotros. Igual que la mía. La tienda la mía. Me convenció así. No es el precio de las cosas lo que vale, sino la cuervo. El detalle. Muchas gracias. Salud. 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 Salud chicos, chicos. Salud. 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 se sienten cómodos. Sí, como en su casa. Está en su casa. Nos sentimos muy cómodos. Gracias por el detalle. Y el café está muy bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Miren la taza de ellas. Pero que les echen café, por favor. Era así, de este color y la otra era negro. Y después pasamos así. De veras, voy a... No, me estoy mintiendo. Ahorita las vamos a usar. Ahorita las vamos a usar, pero ya después las vamos a guardar. No queremos que se nos quiebre. Nos queremos cuidar, entonces es un placer. Y vamos a ver si damos unos recorridos, ya que lamentablemente se nos vino la lluvia, ¿verdad? Como muchas personas también estuvieron en vivo. Estén ahí listos, porque las personas van a poner su traje de baño el día de hoy. Con este frío. Traje de baño y típico todavía. Muchas tienen que bañar con suéter. Porque muchas veces... Yo vivo la tarde y me suéter y pan. Entonces espero que nos sigan, nos sigan, porque vamos a llevar más videítos, ¿verdad? Pero vamos a ir de viaje. Nos vamos a ir de París. Eso fue todo por hoy, por este videíto. Nos vemos, muchach. Nos vemos, muchach. La próxima, muchach. Chau, muchach. Besos, muchach. Chau, muchach. Chau.